¡Aplausos! Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar hasta aprender, hasta aprender a hablar. Y así fue como se quedó. Libertad, el camino la disfrutó, peormente sí. La libertad, mi espíritu no alcanzó, de pronto me decía la libertad. La gran curva me dejó, al filo de un el daño perdador. La escalera me invitó, a tumbir la penumbra en vivo. La gran curva me dejó, a tumbir la penumbra en vivo. La gran curva me dejó, al filo de un el daño perdón. La escalera me invitó, a tumbir la penumbra en vivo. Escuche tu precaución. Entiende, no hay confianza para ti. Vienes con la solución a un problema que no quieres escuchar. En la curva tengo que acelerar. 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 Si quiero, me acelerar. Fuerzas de insultar. Escuche tu precaución, entiende No hay confianza para ti, venas con la solución A un problema que no puedes escuchar La gran curva me dejó